Estaba uno nuevo video para el canal Estaba aquí en el Aquí cuando Bueno el otro que estaba en el Prom de la cuesta O en el En el Por si me ha hecho la cuestión del Ehm Estaba haciendo El video del Ehm El especial Mi suscriptor Muchas gracias Por eso mi suscriptor y por eso te voy a hacer una pregunta Y la verdad Ah bueno verdad y si Pregúntele puesta Eso y va a ser Pregúntele puesta Nada quiero decir Te vas a ir tranquilos tranquilos Te digo que esta es una expresión de mi suscriptor Y Como ven Pero aquí Ahí está el romp de las puertas Y Ya ¿Cuánto mañana ya tienes? ¿De qué países eres? ¿Quieres? Gracias 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 Yo tengo Me supone que iba a tener 14 Pero bueno voy a ver La verdad es que tengo ese piloto de 14 Y 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